No sé, parece avión Avión debe ser De ahí donde estoy apuntando Del lado de la ceja Y he visto videos en el Facebook Pues y lo mismo Igual otros sonidos pero aparecen, ¿no ve? Sí, en Brasil es avión, en Brasil En Colombia está apareciendo otros sonidos ¿Qué será oír? Porque ese sonido del avión es un cacho, ¿no? Sí Pero está así Continuo Estranco Estranco Estranco